Hoy viajamos a 75 kilómetros de Córdoba, al municipio de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Dos entidades hermanadas que, aunque actualmente cuentan con alrededor de 12.000 habitantes, llegó a tener más de 30.000 cuando vivió su máximo esplendor entre los años 20 y 60 del pasado siglo, gracias al auge de la industria y la minería. Visitamos el bar La Bodega, que abrió sus puertas en 1989 y desde entonces es uno de los lugares de encuentro elegido por los habitantes para disfrutar de una maravillosa cocina y un trato excepcional. Pilar nos enseña cuáles son los platos más típicos y demandados en Peñarroya, Pueblo Nuevo y nos prepara una nueva y deliciosa receta con productos de temporada de la zona del Valle del Alto Guadiato. El negocio lo abrimos mi marido y yo en el año 89. No estábamos ni casados, nos ayudaron un poco nuestros padres desde luego y bueno, poco a poco empezamos con cuatro platos y sobre todo embutidos, que claro, tampoco sabíamos cómo esto iba a tirar para adelante. Y luego hemos ido ampliando, metiendo platos nuevos. En el año 18 hicimos una gran reforma, ha sido cuando le hemos dado este aspecto que tiene, ahora más clarito, todo como más moderno y bueno, tenemos con nosotros a Ricardo, que es como uno más del negocio y de la familia y ya está. Yo tengo conmigo también en la cocina dos chicas que vienen los fines de semana y me ayudan. Mis hijos, mis hijos también, sobre todo José, le gusta bastante y está muy metido en el negocio. Y ya está, intentamos pues eso, que la gente se encuentre como en su casa. El Bar La Bodega elabora una cocina innovadora, pero a su vez muy tradicional. Una de las tapas clásicas más demandadas desde su apertura son los zorretnos. Panceta de cerdo cortada a trozos, sal, un golpe de freidora y sobre todo mucho cariño, hace que sea el picoteo preferido por todos los clientes. Luego utilizamos también productos temporales de la zona, espárragos, setas, todo esto. Tomates, cuando llega la temporada de aquí que le dicen el tomate rosa este del país, vendemos mucho tomate aliñado, con anchoas, con ventresca, en fin, todas estas cosas. Cucharada y paso atrás. Mira, vamos a hacer ahora unos boletos, que es una receta que hemos sacado este año nueva y más que nada es por... siempre intentamos poner cosas nuevas, innovadoras, que no venga la gente y coma siempre lo mismo. Troceamos los boletos y le vamos a hacer con pasa, almendra, foie y Luis Felipe. Sí, los boletos son un tipo de seta de temporada, que ahora nosotros en esta fecha pues hacemos boletos, trigueros, ¿vale? Echamos un poquito de aceite, añadimos los boletos, un poquito de sal, los dejamos ahí que se vayan haciendo un poquito. Cuando el boleto ya está un poquito sofrito, añadimos el foie, unas poquitas de pasas, unas poquitas de almendras fritas y un poquito de licor que hemos dicho. Dejamos que el licor se evapore y ya está el plato que hemos dicho. Hacemos también los boletos al ajillo, pero luego le ponemos también un huevo frito cuando lo hacemos al ajillo, pero este la verdad que se está vendiendo más. Está muy bueno, ahora lo probáis. Pretendo eso, que la gente se anime a visitar la zona, el pueblo, luego también que se den una vuelta por el Peñón, se puede hacer senderismo por muchas zonas, la gente lo hace, por el pantano, aunque ahora está un poco seco, pero bueno, que venga la gente, vea lo del cerco, el instituto geológico, que el resto de las zonas, de todo, y luego pues ya está, que acaben comiendo aquí en la bodega, que aquí los esperamos. Al pasear por este municipio, observamos la herencia arquitectónica que dejaron los mejores años de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Nos movemos hasta el cerco industrial, donde destacan algunos edificios construidos desde el gabinete del ingeniero Alexandre Gustave Eiffel. Sí, el mismo de la Torre de París. Llegamos al barrio francés, donde se ubicaban las casas de los directivos de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, y nos detenemos ante la actual biblioteca municipal, antiguamente el Club Social Francés. Hoy en día podemos ver en sus calles la multiculturalidad que se refleja en la arquitectura del municipio. Toma nota y ven a Peñarroya, Pueblo Nuevo. Disfruta de la auténtica gastronomía y descubre los pasajes naturales de las vías verdes de la maquinilla y del cerco, tesoros que se esconden en el Valle del Alto Guadiato. Cucharada y paso atrás. Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato y Prodeco, Diputación de Córdoba.